Alerta roja por altas temperaturas en 15 provincias de nuestro país, provincias cordilleranas, desde La Rioja hasta Neuquén, también gran parte del centro del país de la provincia de Buenos Aires. Temperaturas que superaron ampliamente los 37 grados durante varios días seguidos y este es el panorama. Cielo casi casi totalmente despejado, temperaturas muy pero muy altas, una ola de calor que puede afectar la salud y por lo tanto también afecta al tendido eléctrico y al suministro eléctrico. Más de 35.000 usuarios de Desur y de Denor en la zona de Lamba están sin suministro eléctrico, esa cantidad justamente de hogares aumenta con el correr de las horas y también con el aumento de la temperatura. Además en el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires la demanda ha registrado un récord y en Córdoba el termómetro alcanzó los 40 grados. El Lamba es un verdadero infierno, cómo presentarse y qué hacer ante estas altas temperaturas. ¿Vienen a pasar acá el día por el calor? Sí. ¿Se van a hacer un picnic por lo que veo? Sí, ya hicimos. ¿Qué trajeron para comer? Hicimos para hacer unos sanguchitos. Ah, ¿y se van a quedar todo el día? No, nos vamos ahora. Bueno, listo. ¿Trajeron algo para tomar? ¿Mate caliente, mate frío o qué es eso? Teneré. ¿Qué rico? Sí, man. ¿Son de acá de la zona? No, somos de Morris. Ah, bueno. Venimos a pasar el día. Bueno, hay que aprovecharnos que acá hay sombrita, hay vientito. Sí, por suerte. Acá está más calor. ¿Acá? Sí, sí. ¿Igual salen a pasear porque están acostumbrados? Estamos acostumbrados, pero mismo así está muy calor, muy caliente. ¿Trajeron agua, protector solar? Sí, toda hora lo pasamos porque está difícil. ¿No hay tanta gente, pero igual seguís acá con tu puesto? Sí, acá seguimos, firme, pero cada vez hay menos. Estos días nos está matando. ¿Qué es lo que más te pide la gente? ¿Helado, agua? Agua. Agua, agua, pero con el mismo calor que hace no viene nadie. Están refresquitos, ¿no? Acá abajo del árbol. Un poco, sí. ¿Desde dónde vienen? De González Catán. ¿Ya conocían este lugar? No, la primera vez que venimos. ¿Y qué les pareció? Está muy bueno, sí, la verdad, el área muy buena. Sí, claro. Y lindo para pasar el día, ¿no? Carlos Sotelo, ¿hasta cuándo esta ola de calor aquí en la ciudad de Buenos Aires? Te diría que hasta por lo menos jueves, viernes de la semana que viene, vamos a seguir soportando estas temperaturas, nada más que con algún descansito seguramente en la jornada de mañana. ¿La ola de calor es resultado del cambio climático? Por un lado tiene que ver con el cambio climático. Si hacemos una retrospectiva y vemos qué viene sucediendo desde el año 2017, las olas de calor son cada vez más frecuentes, abarcando cada vez más territorio. Pero fíjate que en la jornada de ayer, a excepción de Tierra del Fuego, el resto de las provincias de Argentina tenían alerta de distintos colores por temperaturas extremas. Eso nos da una pauta que no solo están aumentando en cantidad, sino también en intensidad. La ola de calor, me decías, no solo está siendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país. Exactamente. Ayer había 9 provincias con alerta rojo directamente de todo su territorio, producto de las altas temperaturas. Hoy esa cantidad de provincias ha mermado un poco porque las patagónicas están con cierto alivio. Mañana van a volver a tener temperaturas extremas. Fíjate, mañana Comodoro Rivadavia, estamos esperando casi 34, 35 grados. Una temperatura totalmente anómala para una localidad tan patagónica, tan extremo sur como justamente esa. Bueno, el resto del país, sobre todo la zona central, Mendoza, San Luis, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, San Juan, todas con alerta rojo del Servicio Meteorológico Nacional, producto de las altas temperaturas que vamos a tener. No solo hoy, sino los días subsiguientes. Los años próximos van a ser difíciles desde el punto de vista térmico. Además, pensar que cuando definimos ola de calor, es que estamos quedándonos con, de todas las temperaturas, por ejemplo, de enero de una localidad, nos quedamos con el 5% más caliente. Si superamos ese valor, que por ejemplo puede ser, no sé, 35 grados, durante 3 días consecutivos estamos hablando de ola de calor. Pero ese, digamos, si las olas de calor son cada vez más frecuentes y más profundas, ese valor se va corriendo cada vez más arriba. Entonces, las olas de calor de hace 10 años atrás, por ahí el límite era 32, hoy es 35. Cada año van a ser más intensas, pero además con valores más altos. No, no, no. ¡Gracias!